Un pedazo de mi alma En tus ojos, el azúcar de tu piel, me hicieron olvidar lo que buscaba Candentes tus labios, jarabe tus palabras, diciéndome eres mío En el barranco de tus celos me fui buscando una luz, quería desplegar las mías alas Y yo me fui, mirando las estrellas Y se cayó, guíao, guíao de ave mi querido Y yo me fui, mirando las estrellas Y se cayó, guíao, guíao de ave mi querido Y esos gritos que me ensordecen, que me destrozan la cabeza Y este puño cerrado, este puñal que viene y se va Y toma, y toma, y roja sangre y negro día Y toma, y toma Un pedazo de mi alma me robaste tú Cantándome en la oreja La pimienta de tus ojos y el azúcar de tu piel Me hicieron olvidar lo que buscaba Y ahora me quedo aquí, con esa bruja y sus canciones Diciéndome eres mío En el fondo de su cueva me hizo un hueco de amor Con una foto y un herramiento de violeta Y yo me fui, mirando las estrellas Y se cayó, guíao, guíao de ave mi querido Y yo me fui, mirando las estrellas Y se cayó, guíao, guíao de ave mi querido Hací, guíao, guíao, guíao de ave mi querido Y yo me fui, me fue, mirando las estrellas Y yo me fui, mirando las estrellas Y yo me fui, mirando las estrellas Gracias por ver el video